delirio siempre me han dicho que el amor es una enfermedad y que he de curarme para vivir feliz y en calma siempre los he creído hasta ahora ahora todo ha cambiado ahora prefiere estar enferma durante una fracción de segundo que vivir 100 años ahogada por una mentira una vida sin amor es una vida sin sufrimiento segura medida predecible y feliz por eso cuando los habitantes de esta ciudad del siglo 22 cumplen los 18 años se someten a la intervención que consiste en la extracción de la parte del cerebro que controla las emociones lena espera ese momento con impaciencia hasta que un día se enamora 1 las enfermedades más peligrosas son aquellas que nos hacen creer que estamos sanos proverbio 42 manual de fss hace 64 años que el presidente y el consorcio clasificaron el amor como enfermedad y hace 43 que los científicos encontraron una forma de curarlo a todos los otros miembros de mi familia ya se les ha efectuado la intervención mi hermana mayor rachel lleva nueve años libre de la enfermedad ha vivido tanto tiempo a salvo del amor que dice que ya ni siquiera se acuerda de los síntomas yo tengo cita para mi operación dentro de 95 días exactamente el 3 de septiembre es mi cumpleaños a mucha gente le da miedo la intervención algunas personas incluso se resisten yo no tengo miedo estoy impaciente me la haría mañana mismo si pudiera pero hay que tener 18 años a veces algo más para que los científicos te curen si no pueden quedarte secuelas la gente termina con lesiones cerebrales parálisis parcial ceguera o cosas peores no me gusta pensar que ando por ahí con la enfermedad en la sangre a veces juraría que puedo sentirla retorciéndose en mis venas contaminándome como leche agria me siento sucia me recuerda a los niños con rabietas me recuerda a las chicas que se resisten que se aferran a la cera con las uñas se tiran del pelo y lanzan espumarajos por la boca y por supuesto me recuerda mi madre después de la operación seré feliz y estaré a salvo para siempre es lo que dice todo el mundo los científicos y mi hermana y la tía caro después de la intervención los evaluadores me emparejarán con un chico dentro de unos años nos casaremos últimamente he empezado a soñar con mi boda estoy bajo un toldo blanco con flores en el pelo voy de la mano con alguien pero cuando me vuelvo para mirarlo su cara se vuelve borrosa es como una cámara que se desenfoca y me impide distinguir sus rasgos pero sus manos están frescas y secas y el corazón me late de forma regular en el pecho y en el sueño sé que siempre latirá con ese mismo ritmo que no va a acelerarse dar un vuelco brincar ni hacer cabriolas que simplemente seguirá con su tic tac tic tac hasta que me muera estaré a salvo y libre de dolor las cosas no siempre han ido tan bien en la escuela hemos aprendido que hace muchos años en los tiempos oscuros la gente no era consciente de que el amor era una enfermedad letal durante bastante tiempo incluso lo vieron como algo bueno algo que había que buscar y celebrar evidentemente esa es una de las razones por las que resulta tan peligroso afecta a la mente hasta tal punto que impide pensar con claridad o tomar decisiones racionales sobre el propio bienestar este es el síntoma número 12 como indica la sección dedicada a los del ira nervosa de amor de la duodécima edición del manual de felicidad salud y seguridad o manual de fss como solemos llamarlo sin embargo la gente de aquella época daba nombres a otras dolencias estrés infarto ansiedad depresión hipertensión insomnio trastorno bipolar sin darse cuenta de que estas enfermedades no eran más que síntomas relacionados en la mayoría de los casos con los efectos de los del ira nervosa de amor no es que en eeuu estemos ya totalmente libres de los efectos de los del ira hasta que se perfeccione el tratamiento hasta que se consiga hacerlo seguro para los menores de 18 años no estaremos protegidos por completo este mal seguirá reptando entre nosotros con tentáculos visibles asfixiándonos he visto muchísimos incurados que tuvieron que ser llevados arrastras a la intervención tan atormentados por la enfermedad del amor que preferirían sacarse los ojos antes que vivir sin él hace varios años en el día de su operación una chica consiguió librarse de sus ataduras y llegó hasta la azotea del laboratorio se lanzó al vacío inmediatamente sin gritar durante los días siguientes mostraron en televisión el rostro de la muchacha muerta para recordar a todo el mundo los peligros de los del ira tenía los ojos abiertos y el cuello torcido en un ángulo extraño pero por la forma en que su mejilla reposaba en el suelo de cemento se podría pensar que se había tumbado a dormir la cesta curiosamente había muy poca sangre apenas un hilillo oscuro en la comisura de los labios 95 días más y estaré a salvo estoy nerviosa claro me pregunto si la intervención dolerá quiero que pase ya me cuesta tener paciencia es difícil no tener miedo estando aún incurada aunque lo cierto es que por el momento los deliria no me han tocado aún así me preocupo dicen que en los viejos tiempos el amor llevaba a la gente a la locura el manual de fss también cuenta historias de personas que murieron por un amor perdido o por uno que nunca llegaron a encontrar que es lo que más pánico me da la más mortal de todas las cosas mortales te mata tanto cuando la tienes como cuando no la tienes 2 debemos estar continuamente en guardia contra la enfermedad la salud de nuestra nación de nuestro pueblo de nuestras familias de nuestras mentes depende de una vigilancia constante medidas básicas de salud manual de fss décima segunda edición el olor de las naranjas siempre me ha recordado a los funerales es ese olor lo que me despierta la mañana de mi evaluación miro el reloj de la mesilla de noche son las 6 la luz es gris pero los rayos del sol se van insinuando en las paredes del cuarto que comparto con las dos hijas de mi prima marcia grazie la pequeña está acurrucada encima de su camita ya vestida y me mira tiene una naranja entera en la mano intenta darle un mordisco como si fuera una manzana con sus dientecitos de niña se me revuelve el estómago y tengo que cerrar los ojos otra vez para no recordar aquel vestido áspero y sofocante que me obligaron a llevar cuando murió mi madre para no recordar los murmullos o esa mano ruda y grande que me pasaba una naranja tras otra para que me estuviera tranquila en el funeral me comí cuatro gajo a gajo y cuando ya solo me quedaban las cáscaras en el regazo empecé a chuparlas el sabor amargo de la parte blanca me ayudaba a contener las lágrimas abro los ojos y grazie se inclina hacia adelante con el brazo extendido y la naranja en la mano no grazie digo mientras aparto la ropa de cama y me pongo de pie el estómago se me aprieta y se me afloja como un puño y la cáscara no se come ella me sigue mirando parpadeando con sus grandes ojos grises sin decir nada yo suspiro y me siento junto a ella trae le digo y le muestro cómo pelar la fruta con las manos dejando caer los brillantes tirabuzones naranjas en su regazo mientras procuro contener el aliento para que no me llegue el olor ella me mira en silencio cuando termino coge la fruta ya pelada con las dos manos como si fuera una bola de cristal y temer a romperla le doy un golpecito con el codo anda come suspiro ella se limita a mirar la fruta fijamente así que empiezo a separarle los gajos uno a uno sabes que le susurro lo más bajito que puedo los demás serían más amables contigo si les hablaras de vez en cuando no contesta tampoco es que yo esperara que lo hiciera la tía carol no le ha oído decir ni una palabra en los seis años y tres meses que tiene la niña ni una sola sílaba carol cree que le pasa algo en el cerebro pero por el momento los médicos no han encontrado nada es más tonta que un capazo comentó con toda naturalidad el otro día mientras miraba a grace la niña le daba vueltas en las manos a un bloque de madera pintada como si fuera algo bello y prodigioso como si esperara que de repente se convirtiera en otra cosa me pongo de pie y me acerco a la ventana para alejarme de grace de sus grandes ojos fijos y de sus dedos finos y veloces me da pena marcia su madre está muerta siempre dijo que no quería niños ese es uno de los inconvenientes del tratamiento al no sufrir los deliria nervosa a algunas personas les resulta desagradable la idea de tener hijos por fortuna son pocos los casos de desapego total en los que un padre o una madre es incapaz de establecer un vínculo normal y responsable con sus hijos como es su obligación y acabar ahogándolos o golpeándolos hasta matarlos pero los evaluadores decidieron que marcia debía tener dos hijos en aquel momento parecía una buena elección su familia había conseguido una buena nota de estabilización en la revisión anual su marido era un científico muy respetado vivían en una casa enorme de winter street marcia preparaba a diario la comida para los dos y en su tiempo libre daba clases de piano para mantenerse ocupada pero claro todo cambió cuando se empezó a sospechar que su marido era simpatizante marcia y sus hijas jenny y gracie tuvieron que mudarse a casa de su madre la tía carol y la gente empezó a murmurar y apuntarlas con el dedo fueran donde fueran gracie no se acordará de esto desde luego me sorprendería que tuviera algún recuerdo de sus padres el marido de marcia desapareció antes de que diera comienzo el juicio puede que fuera lo mejor los juicios son sobre todo una cuestión de apariencias a los simpatizantes casi siempre se los ejecuta si no se los encierra en las criptas condenados a tres cadenas perpetuas seguidas marcia lo sabía por supuesto la tía carol piensa que por eso se detuvo su corazón cuando apenas unos meses después de que desaparecerá su marido le acusaron a ella en su lugar un día después de que le entregara la citación mientras iba caminando por la calle sufrió un ataque y murió el corazón es algo muy frágil por eso hay que tener tanto cuidado con él hoy va a ser un día sofocante lo noto ya hace calor en el dormitorio y cuando abro un poco la ventana para que se vaya el olor a naranja el aire de fuera es tan denso que parece la mermelas mejillas aspiro profundamente inhalando el olor limpio de algas y madera húmeda mientras escucho los chillidos lejanos de las gaviotas que describen círculos interminables sobre la bahía en algún lugar más allá de los almacenes achaparrados y los grises edificios el motor de un coche se pone en marcha junto a la casa el ruido me sobresalta estás nerviosa por la evaluación me doy la vuelta la tía carol está de pie en el umbral con las manos agarradas no respondo aunque es mentira ella sonríe apenas una sonrisa breve pasajera no te preocupes lo harás bien date una ducha y luego te ayudaré con el pelo por el camino podemos repasar las respuestas vale la tía sigue mirándome fijamente me siento violenta clavo las uñas en el alféizar que tengo detrás siempre he odiado que me miren así tendré que acostumbrarme durante el examen habrá cuatro evaluadores que me mirarán de ese modo durante casi dos horas tendré que llevar un camisón ligero de plástico semitransparente como los que suelen dar en los hospitales para que puedan verme el cuerpo un 7 o un 8 diría yo augura mi tía frunciendo los labios es una nota digna y yo me daría por satisfecha si la consiguiera aunque no sacarás más de un 6 si no te lavas el curso casi ha terminado y la evaluación es el último examen que tengo que pasar durante los cuatro meses anteriores he ido haciendo los diferentes ejercicios de revalida matemáticas ciencias competencia oral y escrita sociología psicología y fotografía una especialidad opcional con lo que recibiré mis notas en algún momento de las próximas semanas estoy bastante satisfecha de cómo me han salido así que supongo que me asignarán una universidad siempre he sido buen estudiante los asesores académicos valorarán mis fortalezas y debilidades y elegirán para mí una facultad y una carrera la evaluación es necesaria para que puedan emparejarnos en los próximos meses los evaluadores me enviarán una lista con los cuatro o cinco candidatos aprobados uno de ellos se convertirá en mi marido cuando termine la carrera suponiendo que haya aprobado todos los exámenes de revalida a las chicas que no aprueban se las empareja y se las casa en cuanto terminan el instituto los evaluadores harán todo lo posible por asignarme candidatos que hayan recibido notas similares en las evaluaciones en la medida de lo posible procuran evitar grandes disparidades de inteligencia carácter edad y procedencia social claro que a veces se oyen historias de terror casos en los que una pobre chica de 18 años ha sido entregada a un hombre adinerado de 80 las escaleras sueltan un gemido quejumbroso y aparte la hermana de gracie jenny tiene nueve años y es alta para su edad pero está muy delgada parece un saco de huesos con su pecho hundido como una bandeja combada tiene el mismo aspecto demacrado que tenía su madre ya sé que suena mal pero es que no me cae demasiado bien se une a mi tía en el umbral y se me queda mirando yo mido un metro 60 escaso y ella un poco menos es una tontería que me sienta colvida ante mi tía y mis primas pero me empieza a subir un picor ardiente por los brazos sé que todos están preocupados por mi evaluación es crucial que me emparejen con alguien bueno a jenny y a gracie les faltan varios años para sus respectivas intervenciones si yo consigo una buena nota en poco tiempo eso se traducirá en más dinero para la familia y de paso podría hacer desaparecer los monótonos rumores que cuatro años después del escándalo aún parecen seguirnos donde quiera que vamos como el susurro de las hojas secas arrastradas por el viento simpatizantes simpatizantes durante años tras la muerte de mi madre me persiguió una palabra aún peor un siseo ondulante como una culebra que iba dejando un rastro venenoso suicidio una palabra de soslayo una palabra que la gente masculla entre cuchicheos o toses una palabra que sólo se murmura tras el refugio de una puerta cerrada era sólo en mis sueños donde la oía aullada lanzada a gritos respiro hondo luego me agacho para sacar la caja de plástico de debajo de la cama no quiero que la tía vea que estoy temblando se va a cazar lena hoy le pregunta jenny a la tía su voz siempre me ha recordado al zumbido constante de las abejas en un día de calor no seas tonta dice la tía sin aspereza ya sabes que no se puede cazar antes de estar curada saco la toalla de la caja y me incorporo apretándola contra el pecho esa palabra casarse hace que se me seque la boca todo el mundo se casa en cuanto termina su formación así son las cosas el matrimonio significa orden y estabilidad señales de una sociedad sana manual de fss principios básicos de la sociedad página 114 pero la mera idea de casarme sigue haciendo que el corazón me lata agudamente como un insecto tras el cristal nunca he tocado un chico por supuesto el contacto físico entre incurados del sexo opuesto está prohibido sinceramente ni siquiera he hablado nunca con un chico más de cinco minutos a menos que cuentan mis primos a mi tío y a andrew marcas el que ayuda a mi tío en su tienda stop and save y que por cierto siempre se hurga la nariz y deja los mocos bajo las latas de verdura y si no apruebo los exámenes de revalida por favor por favor que los apruebe me casaré en cuanto esté curada dentro de menos de tres meses lo que significa que llegará mi noche de bodas el olor a naranjas sigue siendo fuerte y el estómago me da otro salto entierro la cara en la toalla e inspiro haciendo esfuerzos para no vomitar de abajo llega un ruido de cacharros la tira suspira y mira el reloj queda menos de una hora comenta más vale que empieces a prepararte 3 señor ancla nuestros pies en la tierra y nuestros ojos en el camino y no nos dejes olvidar a los ángeles caídos que queriendo elevarse se quemaron con el sol y perecieron en el mar con las alas derretidas señor ancla mis pies en la tierra y mantén mis ojos en el camino para que nunca tropiece salmo 42 la tía insiste en acompañarme a los laboratorios que como todas las oficinas de la administración están dispuestos en línea a lo largo de los muebles una fila de edificios blancos que brillan como dientes sobre la boca ruidosa del océano cuando era pequeña y acababa de mudarme a casa de carol ella me llevaba a la escuela todos los días mi madre mi hermana y yo habíamos vivido más cerca de la frontera y yo me moría de miedo en aquellas calles enrevesadas y oscuras donde olía basura y a pescado rancio siempre deseé que la tía me tomara de la mano pero ella nunca lo hizo yo apretaba los puños y seguía el hipnótico frufru de sus pantalones de pana temiendo el momento en que la academia femenina saint anne se alzara en lo alto de la última colina aquel edificio oscuro de piedra cubierto de gretas y fisuras como el rostro curtido de los pescadores que trabajaban en los muebles es asombroso como cambian las cosas entonces me daban pánico las calles de portland y era reacia a alejarme de mi tía ahora las conozco tan bien que podría seguir sus curvas y pendientes con los ojos cerrados de hecho en ese momento desearía quedarme sola aunque el océano está oculto por las tortosas ondulaciones de las calles su olor me relaja la sal del mar vuelve el aire granuloso y cargado recuerda me está diciendo la tía por enésima vez quieren saber cosas de tu personalidad pero cuando más generales sean tus respuestas más posibilidades tendrás de que te tengan en cuenta para distintos puestos mi tía siempre habla del matrimonio con palabras sacadas directamente del manual de fss palabras como deber responsabilidad y perseverancia vale respondo a nuestro lado pasa veloz un autobús lleva el emblema de la academia saint and pintado en un lateral rápidamente bajo la cabeza imaginándome a cara magnamara o a hillary parker al otro lado de las ventanas cubiertas de polvo riéndose y apuntándome con el dedo todo el mundo sabe que hoy me van a evaluar sólo se hace cuatro veces a lo largo del año y los turnos se asignan con mucha antelación el maquillaje que la tía me ha obligado a ponerme hace que sienta la piel pastosa y resbaladiza al mirarme en el espejo del baño parecía un pez sobre todo por el pelo completamente recogido por horquillas y pinzas un pez con un montón de ganchitos de metal que sobresalen de la cabeza no me gusta el maquillaje nunca me han interesado la ropa ni los cosméticos mi mejor amiga hannah cree que estoy loca claro ella es guapísima incluso cuando no hace más que enrollarse el pelo rubio con un descuidado moño en lo alto de la cabeza parece como si acabara de peinarla el mejor estilista yo no soy fea pero tampoco guapa soy del montón mis ojos no son ni verdes ni castaños sino de algún color a medio camino entre los dos no soy delgada pero tampoco gorda lo único claro que se puede decir sobre mí es que soy baja si te preguntaran dios no lo quiera por tu prima acuérdate de decir que no la conocías muy bien vale sólo la escucho a medias hace calor demasiado teniendo en cuenta que aún estamos en junio el sudor empieza ya a picarme las axilas y en la parte baja de la espalda a pesar de que esta mañana me embadurné de desodorante a la derecha queda la bahía de casco bay encajonada entre pix island y grid diamond island donde se alzan las torres de vigilancia más allá está el océano abierto y más lejos aún todos los países y ciudades que se vendrán abajo destruidos por la enfermedad lena pero me estás escuchando carol me agarra el brazo y me da la vuelta para que la mire azul recito de memoria el azul es mi color favorito o el verde el negro resulta demasiado morboso el rojo los pondrá nerviosos el rosa es demasiado aniñado el naranja queda raro y las cosas que te gusta hacer en tu tiempo libre suavemente me desprendo de su apretón eso ya lo hemos repasado lena esto es importante puede que sea el día más importante de toda tu vida suspiro ante mí las puertas que bloquean los laboratorios estatales se abren lentamente con un gemido mecanizado ya se están formando una doble cola en un lado las chicas y unos 20 metros más frente a la otra entrada los chicos entrecierro los ojos para evitar el sol tratando de localizar a alguien conocido pero el océano me ha deslumbrado y mi visión está nublada por puntos negros lena insiste la tía inspiro profundamente y me lanzo a soltar la reta y la que hemos ensayado hasta la saciedad me gusta trabajar en el periódico escolar me interesa la fotografía porque me gusta el modo en que captura y preserva un momento concreto del tiempo me gusta pasar tiempo con mis amigos e ir a conciertos en el parque de deering oax disfruto corriendo y fui cocapitana del equipo de cross durante dos años tengo el récord escolar en los 5000 metros lisos y a menudo cuido de los pequeños de mi familia me encantan los niños estás poniendo un gesto muy raro comenta mi tía me encantan los niños repito forzando una sonrisa la verdad es que en realidad no me gustan excepto grazie son trastos y chillan todo el tiempo siempre están cogiendo cosas babeando y haciéndose pis pero sé que tendré que tener mis propios hijos en algún momento mejor así aprueba el carol continúa mis asignaturas favoritas son matemáticas e historia remato y ella asiente satisfecha lena me vuelvo hannah baja del coche de sus padres el pelo rubio le cae alrededor de la cara en mechones ondulados y lleva una túnica semitransparente sujeta sobre un hombro bronceado todos los chicos y chicas que están haciendo cola para entrar en los laboratorios se vuelven a mirarla ese es el efecto que suele tener hannah en la gente lena espera hannah sigue acercándose a toda velocidad haciéndome señas como una loca detrás de ella el vehículo comienza a maniobrar en el estrecho sendero atrás y adelante atrás y adelante hasta que se coloca en sentido contrario el coche de sus padres es tan elegante y oscuro como una pantera las pocas veces que hemos montado juntas en él me he sentido como una princesa ya casi nadie tiene coches y menos todavía vehículos que pueden circular el petróleo está rigurosamente racionado y es muy caro algunas personas de clase media tienen coches y móviles delante de su casa como estatuas frías e inservibles con los neumáticos sin estrenar hola caro dice hannah sin aliento cuando no se alcanza de su bolso medio abierto sobresale una revista y se inclina para sacarla es una de las publicaciones gubernamentales hogar y familia y en respuesta a mis cejas arqueadas hace una mueca mi madre me ha obligado a traerla me ha dicho que debo leerla mientras espero a la evaluación para causar buena impresión se mete los dedos en la boca como si fuera a vomitar hannah susurra mi tía enérgicamente la ansiedad de su tono hace que me dé un vuelco el corazón carol raramente pierde la compostura gira la cabeza con brusquedad en ambas direcciones como si esperara encontrar reguladores o evaluadores merodeando por las calles en esta clara mañana no te preocupes no nos están espiando hannah le vuelve la espalda a mi tía y vocaliza sin emitir ningún sonido todavía luego sonríe ante nosotras la doble cola de chicas y chicos se va haciendo más larga se extiende por la calle incluso cuando las puertas de cristal de los laboratorios se abren con un zumbido para dar paso a varias enfermeras con papeles en la mano que empiezan a conducir a la gente hacia las salas de espera la tía me pose una mano suavemente en el codo rápida como un pájaro más vale que te pongas a la cola dice de nuevo en su tono normal ojalá se me pegara parte de su serenidad lena sí no me siento muy bien los laboratorios me parecen lejanos tan blancos que apenas puedo mirarlos y el suelo resulta también demasiado brillante las palabras que escuché por la mañana puede que sea el día más importante de tu vida resonan en mi cabeza el sol parece un enorme foco buena suerte mi tía me ofrece su sonrisa fugaz gracias deseo que carol diga algo más algo como estoy segura de que lo vas a hacer muy bien o intenta no preocuparte pero se limita a quedarse allí parpadeando tan serena e impenetrable como siempre no se preocupe señora tío dice jana guiñando me un ojo me aseguraré de que no meta la pata demasiado lo prometo ahora sí se disuelve todo mi nerviosismo jana está completamente relajada despreocupada y normal caminamos juntas hacia los laboratorios ella mide casi un metro ochenta cuando voy a su lado tengo que dar medio saltito cada dos pasos para mantener el ritmo y acabo sintiéndome como un pato que cabecea en el agua hoy sin embargo no me importa me alegra que esté conmigo si estuviera sola me sentiría totalmente perdida tu tía se toma todo esto demasiado en serio no comenta mientras nos acercamos a las colas bueno es que es serio nos ponemos al final de la fila veo algunas personas conocidas varias chicas que recuerdo vagamente de la escuela chicos a los que he visto jugando el fútbol detrás de la preparatoria spencer por un momento mi mirada se cruza con la de uno que se da cuenta de que yo lo estaba observando arquea las cejas y yo bajo la vista rápidamente me pongo toda colorada y se me concentran los nervios en el estómago en menos de tres meses estarás emparejada me digo pero la frase suena ridícula no significa nada es como aquellas frases absurdas que no salían cuando éramos niñas y jugábamos a los disparates quiero banana para lancha motora o dale mi zapato borracho a tu bizcocho abrazador si lo sé confía en mí he leído el manual de fss como todos jana se sube las gafas de sol hasta la frente y me mira moviendo las pestañas edulcorando la voz el día de la evaluación es el emocionante rito iniciático que te prepara para un futuro de felicidad estabilidad y vida en pareja se vuelve a bajar las gafas y hace una mueca tú no lo crees bajo la voz todo lo que puedo jana lleva una temporada un poco rara siempre ha sido distinta de las demás más franca más independiente más intrépida esa es una de las razones por las que al principio quise ser amiga suya yo soy tímida y siempre me da miedo meter la pata ella es todo lo contrario pero últimamente hay algo más para empezar ha dejado de preocuparse por la escuela y la han llamado varias veces a la oficina del director por contestar a los profesores a veces en mitad de una conversación se calla de pronto y cierra la boca como si hubiera encontrado una barrera y en varias ocasiones la he sorprendido escrutando el océano como si pensara huir a nado al mirarla en este momento con sus claros ojos grises y su boca fina y tensa como un arco siento una punzada de temor me imagino a mi madre debatiéndose confusa en el aire durante un segundo antes de caer al océano como una piedra me acuerdo de la cara de aquella chica que se tiró de la azotea del laboratorio hace años de su mejilla apoyada en el pavimento aparto de mi mente con un esfuerzo cualquier pensamiento negativo jana no está enferma no puede estarlo yo lo sabría si de veras quisieran que fuéramos felices nos dejarían elegir a nosotras refunfoña jana le digo cortante criticar el sistema es el peor delito que existe retira lo que has dicho vale vale lo retiro dice levantando las manos ya sabes que no funciona mira lo que pasaba antes caos peleas y guerra la gente no era feliz he dicho que lo retiro me sonríe pero yo sigo enfadada y aparto la mirada además continuó nos dan la posibilidad de elegir normalmente los evaluadores elaboran una lista de cuatro o cinco candidatos aprobados y se nos permite escoger entre ellos de esta forma todo el mundo se queda contento en todos los años que se lleva efectuando la intervención y se conciertan los matrimonios no ha habido más de 10 divorcios en el estado de main y menos de mil en eeuu en casi todos los casos el marido o la esposa eran sospechosos de ser simpatizantes así que el divorcio era inevitable y contó con la aprobación del estado con muy pocas opciones puntualiza sólo podemos elegir entre los chicos que nos han asignado las opciones son siempre limitadas replicó brusca así es la vida han abre la boca como si fuera a hablar pero simplemente se echa a reír luego me coge la mano y me da dos apretones cortos y dos largos es nuestra señal una costumbre que empezamos en segundo cuando una de las dos tenía miedo o estaba disgustada era una manera de decir estoy aquí no te preocupes vale vale no te pongas a la defensiva me encantan las evaluaciones vale viva el día de la evaluación más vale así digo pero sigo preocupada e inquieta la cola avanza lentamente pasamos las puertas de hierro con su intrincado remate de alambre de espino y entramos en el largo sendero que nos lleva a los diferentes pabellones nos dirigimos al edificio 6c los chicos van al 6b y las colas comienzan a alejarse de una de la otra describiendo una curva a medida que nos acercamos a la parte delantera nos llega una ráfaga de aire acondicionado cada vez que las puertas correderas de cristal zumban para abrirse y cerrarse es una sensación asombrosa como sumergirse de pronto de pieza cabeza en una fina capa de hielo polar me vuelvo y me aparto la coleta del cuello deseando que no haga tanto calor en casa no tenemos aire acondicionado sólo ventiladores de pie que se oyen demasiado por las noches y la mayor parte del tiempo carol ni siquiera nos deja usarlos chupan demasiada electricidad dicen y no podemos desperdiciarla al menos ya sólo quedan unas pocas chicas delante de nosotras sale una enfermera del edificio con un montón de papeles apoyados en tablillas y un puñado de bolis que empieza a distribuir a lo largo de la fila por favor aseguraos de que rellenáis toda la información que se os pide explica incluyendo vuestro historial médico y familiar el corazón me sube hasta la garganta las casillas claramente organizadas en el papel apellidos nombres dirección actual edad se mezclan y se confunden me alegro de que jana esté delante de mí ella se pone enseguida a rellenar el formulario apoyando la tablilla en el antebrazo mientras el boli se desliza ágilmente sobre el documento siguiente la puerta vuelve a abrirse con un sumido y aparece una segunda enfermera que le hace un gesto a jana para que entre en la penumbra fresca a su espalda distingo una sala de espera de un blanco reluciente con moqueta verde buena suerte le digo a hana se vuelve y me dedica una rápida sonrisa pero me doy cuenta de que está nerviosa por fin entre sus cejas hay un fino pliegue y está mordiendo la comisura de los labios hace además de entrar en el edificio pero luego se gira de repente y se vuelve hasta mí acerca su rostro salvaje y extraño me agarra por los hombros y me susurra algo al oído me quedo tan sorprendida que dejo caer la tablilla ya sabes que no puede ser feliz a menos que seas desgraciada alguna vez verdad me dice susurrando y su voz es áspera como se acabara de llorar como me está clamando las uñas en los hombros y en ese momento me da un miedo terrible que no puede ser verdaderamente feliz a menos que seas desgraciada alguna vez lo sabes no me suelta antes de que yo pueda responder y al separarse veo su cara tan serena bella y tranquila como siempre se inclina para recoger mi tablilla y me la pasa sonriendo luego se vuelve y desaparece tras las puertas de cristal que se abren y se cierran a sus espaldas con la misma suavidad con que la superficie del agua se cierra sobre algo que se hunde 4 el diablo se introdujo a escondidas en el jardín del edén llevaba consigo la enfermedad deliria nervosa de amor en forma de semilla creció y floreció hasta convertirse en un magnífico manzano que daba unas frutas tan relucientes como la sangre génesis historia completa del mundo y del universo conocido doctor steven horas universidad de harvard para cuando la enfermera me permite entrar en la sala de espera jana ya se ha ido ha desaparecido por alguno de los blancos pasillos tras una de las docenas de puertas blancas idénticas pero quedan cinco o seis chicas más dando vueltas esperando una está sentada en una silla inclinada sobre su tablilla garabateando las respuestas tachándolas y volviendo a escribirlas otra le pregunta muy nerviosa a una enfermera cuál es la diferencia entre enfermedad crónica y enfermedad preexistente da la sensación de que en cualquier momento le va a dar algún tipo de ataque le sale una ven en la frente y su voz tiene un tono histérico me pregunto si añadirá su respuesta tendencia a la ansiedad ya sé que no tiene gracia pero me dan ganas de reír me llevo la mano a la cara y me cubro la boca cuando estoy muy nerviosa me da la risa tonta durante los exámenes en la escuela siempre me metía en líos por culpa de esta manía quizá debería haberlo mencionado en la hoja una enfermera me quita la tablilla y ojea las páginas asegurándose de que no he dejado ninguna respuesta en blanco lena holloway pregunta con el tono abrupto que parecen compartir todas como si fuera parte de su formación médica ajá contesto y rápidamente me corrijo mi tía me ha dicho que los evaluadores esperarán un cierto nivel de formalidad si soy yo me sigue resultando extraño oír mi apellido verdadero holloway y se me instala un cierto sentimiento triste en el estómago durante los últimos 10 años he usado el de mi tía tidal aunque como apellido suena bastante tonto podría ser según hannah el nombre de una raza de perro pequeño y peludo tiene la ventaja de que no está asociado con mi madre y mi padre por lo menos los tidal son una familia de verdad los holloway no son más que un recuerdo pero en los documentos oficiales tengo que usar mi apellido de nacimiento acompáñame la enfermera indica uno de los pasillos y yo sigo el nítido toc toc que produce sus tacones en el linoleo el corredor tiene una claridad cegadora las mariposas me van subiendo poco a poco desde el estómago hasta la cabeza y me siento mareada trato de calmarme imaginando el océano que está afuera su respiración irregular las gaviotas que hacen molinetes en el cielo esto terminará pronto me digo pronto se habrá acabado y entonces me iré a casa y nunca más volveré a pensar en las evaluaciones el pasillo parece prolongarse hasta el infinito una puerta se abre y se cierra y un momento después al doblar una esquina nos cruzamos con una chica tiene la cara roja y obviamente ha estado llorando debe de haber terminado ya la recuerdo vagamente es una de las primeras que han entrado no puedo evitar que me dé pena las evaluaciones duran normalmente entre media hora y dos horas pero la gente dice que cuanto más te retengan los evaluadores mejor lo estás haciendo claro que no siempre es así hace dos años mercy davis entró y salió del laboratorio en 45 minutos y consiguió un 10 redondo y el año pasado cory windy bateó el récord mundial en tiempo de evaluación tres horas y media y sin embargo sólo sacó un 3 las evaluaciones siguen unas pautas evidentemente pero siempre hay un componente de azar a veces da la sensación de que todo el proceso está concebido para confundir e intimidar lo más posible de repente me imagino que corro por estos pasillos limpios y estériles dando patadas a todas las puertas luego al instante me siento culpable este es el peor momento para sentir dudas sobre las evaluaciones y maldigo mentalmente a jana es culpa suya por decirme lo que me dijo cuando estábamos fuera no puede ser feliz a menos que seas desgraciada alguna vez muy pocas opciones sólo podemos elegir entre los chicos que nos han asignado pues yo me alegro de que alguien elija por nosotras me alegro de no tener que hacerlo yo y me alegro más aún de que nadie tenga que elegirme a mí evidentemente a jana le iría bien si las cosas fueran como antes ella con su pelo dorado como el halo los ojos grises brillantes los dientes derechos y perfectos y esa risa que hace que cualquiera en un radio de tres kilómetros se vuelva y se ría también hasta la torpeza le queda bien dan ganas de ayudarla o recogerle los libros cuando yo me tropiezo con mis propios pies o me echo café en la camisa la gente aparta la vista casi se puede oír lo que piensan qué desastre de chica y cuando estoy con desconocidos la mente se me enmaraña se me pone húmeda y gris como las calles cuando la nieve comienza a fundirse después de una gran nevada no como a jana que siempre sabe qué decir ningún chico en sus cabales me elegiría a mí habiendo gente como ella en el mundo sería como conformarse con una galleta rancia cuando lo que quieres en realidad es un cuenco grande de helado con natas cerezas y fideos de chocolate así que yo estaré encantada de recibir una pulcra hoja impresa con mis emparejamientos aprobados por lo menos eso me garantiza que terminaré emparejada con alguien da igual que nadie haya pensado nunca que soy guapa aunque a veces desearía solo por un segundo que alguien lo creyera incluso daría igual que yo fuera tuerta por aquí la enfermera se detiene por fin ante una puerta que es idéntica a todas las demás puedes dejar la ropa y tus otras cosas en la antesala por favor ponte el camisón que se te ha proporcionado con el cierre hacia atrás puedes tomarte un momento para beber algo de agua y hacer un poco de meditación me imagino a cientos y cientos de chicas sentadas en el suelo con las pernas cruzadas y las manos plegadas hacia arriba sobre las rodillas cantando om y tengo que sofocar de nuevo el impulso desenfrenado de reír pero por favor no olvides que cuanto más tardes en prepararte menos tiempo tendrán los evaluadores para conocerte sonríe forzadamente todo en ella es un poco estirado la piel los ojos la bata de laboratorio me mira directamente pero tengo la sensación de que realmente no enfoca de que en su mente ya está taconeando camino de la sala de espera lista para llevar otra muchacha por el pasillo y soltarle el mismo rollo me siento muy sola rodeada por estas gruesas paredes que amortiguan todos los sonidos aislada del sol y del viento y del calor todo perfecto y antinatural cuando estés lista pasa por la puerta azul los evaluadores te estarán esperando en el laboratorio una vez que la enfermera se va con su toc toc entro en una antesala pequeña tan reluciente como el pasillo parece la consulta del médico en una esquina hay un aparato enorme que pita a intervalos regulares y una camilla cubierta con papel todo huele a antiséptico me quito la ropa temblando porque el aire acondicionado hace que se me ponga la piel de gallina que se me erice el bello de los brazos estupendo así los evaluadores pensarán que soy una bestia peluda doblo la ropa sujetador incluido en un montón ordenado y me pongo el camisón está hecho de plástico muy transparente y mientras me lo coloco alrededor del cuerpo y lo aseguro a la cintura con un nudo soy muy consciente de que deja ver prácticamente todo hasta el contorno de mi ropa interior pronto pronto habrá terminado inspiro profundamente y paso por la puerta azul en el laboratorio hay aún más luz un brillo eslumbrante la primera impresión que se forman de mí los evaluadores debe de ser la de alguien que te cerra los ojos retrocede y se lleva una mano a la cara cuatro sombras flotan en una canoa delante de mí luego mis ojos se acostumbran y la visión se define hay cuatro evaluadores todos sentados tras una mesa larga y baja la sala es muy amplia y está totalmente despejada en una esquina veo una mesa metálica de operaciones arrimada a la pared dos filas de luces cenitales proporcionan una claridad intensa me doy cuenta de lo alto que está el techo al menos a 10 metros siento una urgencia desesperada de cruzar los brazos sobre el pecho de cubrirme de alguna forma se me seca la boca y me quedo con la mente en blanco tan ardiente tan vacía como los focos no recuerdo lo que se supone que debo hacer ni lo que debo decir por suerte uno de los evaluadores una mujer habla primero tienes los formularios su voz suena cordial pero no ayuda a aflojar el nudo que se me ha formado en el estómago y que me retuerce los intestinos qué horror pienso me voy a hacer pis me voy a hacer pis aquí mismo trato de imaginarme lo que diría jana cuando esto haya pasado cuando estemos dando un paseo a la luz de la tarde con el aire pesado por el olor a sal y a pavimento recalentado por el sol vaya pérdida de tiempo comentará todos allí sentados mirándome como cuatro ranas en un tronco sí me acerco sintiendo que el aire se ha vuelto sólido que me ofrece resistencia cuando me encuentro a un metro de la mesa les paso la tablilla con el papel a los evaluadores hay tres hombres y una mujer pero no soy capaz de fijarme en sus rasgos demasiado tiempo los recorro rápidamente con la mirada y luego vuelvo atrás de nuevo quedándome solo con una impresión vaga de varias narices algunos ojos oscuros y el parpadeo de un par de gafas mi tablilla recorre la línea de los evaluadores dando saltitos pego los brazos y los costados e intento parecer relajada detrás de mí hay una plataforma de observación situada a unos seis metros del suelo se accede a ella por una pequeña puerta roja que está más arriba de las gradas tiene asientos blancos obviamente destinados a estudiantes doctores internos y científicos en formación los científicos de los laboratorios no sólo realizan la operación también llevan a cabo revisiones posteriores y a menudo tratan casos difíciles de otras enfermedades se me viene a la cabeza que las intervenciones deben realizarse aquí en esta misma sala para eso debe de servir la mesa de operaciones la ansiedad comienza a apretarme de nuevo el estómago aunque he imaginado a menudo cómo sería estar curada nunca ha pensado de verdad en la operación en sí la dura mesa de metal las luces que parpadean por encima los tubos y los cables y el dolor lena holloway sí soy yo de acuerdo porque no comienzas contándonos algo sobre ti misma el evaluador de las gafas se inclina hacia adelante y extiende las manos sonriendo sus enormes dientes blancos y cuadrados me hacen pensar en azulejos del baño el reflejo de sus gafas hace imposible verle los ojos desearía que se las quitara háblanos de lo que te gusta tus intereses tus aficiones tus asignaturas favoritas me lanzo con el discurso que he preparado sobre cuánto me gusta la fotografía y correr y pasar tiempo con mis amigas pero no estoy centrada veo que los evaluadores asienten frente a mí y que las sonrisas comienzan a distenderles el rostro mientras toman notas supongo que lo estoy haciendo bien pero ni siquiera puedo oír las palabras que salen de mi boca sigo obsesionada con la mesa de operaciones y no hago más que mirarla con el rabillo del ojo viendo cómo brilla y parpadea a la luz como el filo de una cuchilla y de repente pienso en mi madre mi madre siguió incurada a pesar de sus tres operaciones y la enfermedad se fue apoderando de ella le fue rollendo las entrañas e hizo que sus ojos se volvieran huecos y sus mejillas palidecieron la enfermedad le robó el control y se la fue llevando centímetro a centímetro hasta el borde de un acantilado arenoso hasta el aire liviano y brillante del salto al vacío o eso es lo que me ha contado yo tenía seis años entonces sólo recuerdo la presión cálida de sus dedos en mi cara por la noche las últimas palabras que me susurró te amo recuerda eso no pueden quitarte lo cierro los ojos rápidamente abrumada por la idea de mi madre retorciéndose mientras una docena de científicos con batas de laboratorio la miran carabateando impasibles en una libreta en tres ocasiones distintas fue atada con correas a una mesa metálica en tres ocasiones distintas un grupo de observadores la miró desde la plataforma tomando nota de sus respuestas a medida que las agujas y luego los láseres le atravesaron la piel normalmente a los pacientes se los anestesia durante la intervención y no sienten nada pero a mi tía se le escapó una vez que durante la tercera operación de mi madre se negaron a sedarla pensando que la anestesia podría estar interfiriendo con la respuesta de su cerebro a la cura quieres beber un poco de agua el evaluador 1 la mujer señala una botella de agua y un vaso que están sobre la mesa ha notado mi alteración momentánea pero no importa he terminado mi declaración personal y por la forma en que me miran los evaluadores contentos orgullosos como si yo fuera una niña pequeña que ha conseguido encajar cada pieza en su agujero correspondiente veo que lo he hecho bien me sirvo un gran vaso de agua y tomo algunos sorbos agradecida por el respiro siento el sudor que me pica en las axilas en el cuero cabelludo y en la base del cuello y rezo para que no lo noten intento mantener la vista fija en los evaluadores pero ahí está en mi visión periférica sonriéndome esa maldita mesa bueno lena ahora te vamos a hacer algunas preguntas queremos que contestes con sinceridad recuerda intentamos conocerte como persona cómo podrían conocerme si no se me viene la pregunta a la mente antes de que pueda detenerla como animal inspiro hondo me obligo a sentir y sonrío perfecto dinos algunos de tus libros preferidos guerra paz e interferencia de christopher mealy contexto de forma automática frontera de philippa harrod no puedo seguir manteniendo alejadas las imágenes se alzan ya como una inundación hay una palabra que no hace más que inscribirse en mi cerebro como si estuviera marcada a fuego dolor quería que mi madre se sometiera a una cuarta intervención iban a venir por ella la noche en que murió venían para llevarla a los laboratorios pero en lugar de esperarlos ella huyó hacia la oscuridad desplegó las alas y antes me despertó con aquellas palabras te amo recuerda eso no pueden quitártelo esas palabras que el viento parecía traerme de vuelta mucho después de que ella desaparecera repetidas en los árboles secos en las hojas que tosían y susurraban durante los fríos amaneceres grises y romeo y julieta de william shakespeare los evaluadores asienten toman notas romeo y julieta es lectura obligatoria para todas las clases de salud de primer año de secundaria y por qué te gusta pregunta el evaluador 3 da miedo es lo que se supone que debo decir es una historia aleccionadora una advertencia sobre los peligros de los del ira antes de que existiese la cura pero parece que se me ha hinchado la garganta y me duele no queda sitio para que salgan las palabras se han quedado pegadas como esas semillas con pinchos que se clavan en la ropa cuando hacemos footing por las granjas y en ese momento parece que puedo oír el ruido del océano puedo oír su murmullo lejano insistente puedo imaginarlo cerrándose sobre mi madre el agua pesada como una loza y me sale otra respuesta es bello al momento las cuatro caras se alzan bruscamente para mirarme como marionetas movidas por la misma cuerda bello el evaluador 1 arruga la nariz se percibe una tensión gélida en el aire y me doy cuenta de que he cometido un error descomunal el evaluador de las gafas se inclina hacia adelante ese es un término interesante muy interesante esta vez sus dientes me recuerdan los caninos blancos y curvos de un perro tal vez el sufrimiento te parece bello quizás disfrutas con la violencia no 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 es eso estoy tratando de pensar con claridad pero mi mente está totalmente ocupada por el rugido sin palabras del mar a cada momento se hace más fuerte y solapado oigo débilmente el grito de mi madre como si su aullido me llegara a través de una década lo que quiero decir es que tiene algo muy triste estoy luchando voy a la deriva me debato siento que en ese momento me estoy hundiendo en la luz blanca y en el rugido sacrificio quiero decir algo sobre el sacrificio pero no me viene la palabra continuemos el evaluador 1 que parecía tan dulce cuando me ofreció el agua ha perdido su gesto de cordialidad ahora es totalmente profesional dinos algo sencillo tu color favorito por ejemplo una parte de mi cerebro la parte racional instruida mi biológico grita azul día azul pero la otra cabalga desbordada por las ondas del sonido elevándose entre el ruido creciente gris suelto gris repite farfullando el evaluador 4 el corazón me está bajando en espiral hacia el estómago sé que lo he estropeado que la estoy fastidiando prácticamente puedo ver cómo se derrumba mis calificaciones pero es demasiado tarde estoy acabada el rugido que siento en los oídos se hace cada vez más fuerte es una estampida que me impide pensar rápidamente tartamudeo una explicación bueno no es gris exactamente es el color del cielo justo antes de la salida del sol ese color pálido indefinido no es realmente gris sino una especie una especie de blanco y siempre me ha gustado porque lo relaciono con la esperanza de que suceda algo bueno pero ya no me escuchan están mirando detrás de mí con la cabeza ladeada y expresión confundida como intentando discriminar las palabras conocidas de un idioma extranjero y entonces de repente se elevan el rugido y los gritos y me doy cuenta de que durante todo este rato no eran imaginaciones mías la gente grita de verdad y se oye algo que se atropella retumba y golpea como si mil pies se movieran a la vez hay un tercer sonido también que se dirige por debajo de los otros dos un bramido sin palabras que no parece humano en mi confusión todo parece inconexo igual que en los sueños el evaluador uno se incorpora a medias en su silla pero qué diablos en ese momento gafas interviene siéntate jelen voy a ver qué pasa en ese instante la puerta se abre de par en par y entra con un gran estrépito en el laboratorio un torbellino borroso de vacas vacas de verdad reales y vivas que sudan y mugen definitivamente es una estampida pienso y por un raro instante me siento orgullosa de mí misma por haber sido capaz de identificar el ruido luego me doy cuenta de que estoy siendo embestida por una manada de animales muy pesados y muy asustados que están a punto de derribarme y pisotearme me lanzo hacia la esquina y me agazapo tras la mesa de operaciones totalmente protegida de la masa de animales aterrorizados sacó la cabeza apenas lo suficiente para ver lo que pasa en ese momento los evaluadores se suben a la mesa de un salto mientras un muro de vacas marrones y moteadas se mueve en torno a ellos el evaluador 1 grita a todo pulmón y gafas aferrado a ella chilla calma calma a pesar de que la agarra como si fuera una balsa salvavidas y él estuviera a punto de hundirse algunas de las vacas tienen pelucas que les cuelgan de la cabeza y otras van medio vestidas con camisones idénticos al que llevo yo lo que les da un aire es perpéntrico por un momento me parece que estoy soñando quizá todo este día haya sido un sueño y cuando me desperte descubriré que sigo en casa en la cama la mañana de mi evaluación pero enseguida noto que las vacas llevan algo escrito en los costados no cura mata las palabras están escritas descuidadamente justo encima del nítido número que identifica a estos animales como destinados al matadero me sube un pequeño escalofrío por el espinazo y todo comienza a encajar los inválidos la gente que vive en la tierra salvaje el terreno no regulado que existe entre las ciudades y pueblos reconocidos entran cada uno o dos años clandestinamente en Portland y montan algún tipo de protesta un año vinieron por la noche y pintaron calaveras rojas en las casas de todos los científicos conocidos otro año consiguieron introducirse en la comisaría central que coordina todas las patrullas y los turnos de guardia de la ciudad y trasladaron los muebles a la azotea máquinas de café incluidas la verdad es que tuvo cierta gracia era asombroso que hubieran accedido a la central en teoría el edificio más seguro de la ciudad la gente de la tierra salvaje no ve el amor como una enfermedad y considera la cura una mutilación cruel de ahí el eslogan de las vacas empiezo a comprender las vacas están vestidas como nosotros los evaluados es como si fuéramos un puñado de reces los animales se van calmando un poco ya no envisten y han empezado a vagar por el laboratorio el evaluador uno tiene la tablilla en la mano y la agita como si estuviera matando moscas mientras los animales dan topetazos contra la mesa gimiendo mugiendo y mordisqueando los papeles desperdigados por su superficie cuando una vaca se apodera de una hoja de papel y la rompe con los dientes me doy cuenta de que son las notas de mi evaluación menos mal a lo mejor se las comen todas y los evaluadores olvidan que yo iba camino del desastre medio oculta tras la mesa y a salvo ya he de admitir que todo esto tiene bastante gracia es entonces cuando lo oigo por encima de los resoplidos las pisadas y los gritos percibo una risa que viene de arriba una risa baja breve y musical como si alguien estuviera probando unas notas en un piano hay un chico en la plataforma de observación que mira riendo el caos que se muestra a sus pies en cuanto alzo la vista sus ojos se clavan en mí me quedo sin aire y todo se congela por un instante como si le estuviera mirando a través de la lente de mi cámara con el zoom a tope como si el mundo se detuviera en ese breve lapso de tiempo entre la apertura y el cierre del obturador su cabello es castaño dorado como las hojas en otoño justo cuando cambian de color y tiene los ojos ambarinos y brillantes en cuanto le veo sé que es uno de los responsables de lo ocurrido sé que viene de la tierra salvaje sé que es un inválido el miedo me atenaza el estómago y abro la boca para gritar algo no sé exactamente qué pero justo en ese momento él mueve la cabeza ligerísimamente en un gesto de negación y ya no puedo emitir ningún sonido y entonces hace algo absoluta y totalmente impensable me guiña un ojo por fin salta la alarma suena tan fuerte que tengo que taparme los oídos con las manos compruebo si los evaluadores lo han visto pero siguen haciendo su número de baile sobre la mesa y cuando alzo de nuevo la mirada ya no está 5 parte 1 si pisas raya tu madre estalla si pisas cruz te quedas en luz si pisas un palo te pasa algo malo mira donde pisas o morirás deprisa canción popular infantil para comba o palmas esa noche vuelvo a tener el sueño me encuentro el borde de un gran acantilado blanco de arena el terreno es inestable el saliente sobre el que estoy comienza a desmoronarse se desprenden cada vez más pedazos que van cayendo a miles de metros por debajo de mí hasta el océano que rompe y golpea con tal fuerza que parece un enorme guiso espumoso todo crestas blancas y oleadas de agua me da pánico la idea de caerme pero por algún motivo no puedo moverme ni alejarme del borde del precipicio incluso cuando siento que el suelo se desliza debajo de mí millones de moléculas que se recolocan en el espacio para convertirse en viento voy a caer en cualquier momento y justo antes de saber que no tengo nada más que aire bajo los pies que voy a caer irremediablemente al agua envuelta en el aullido del viento las olas que baten allá abajo se detienen y se abren por un momento y veo el rostro de mi madre pálido hinchado con manchas azules flotando bajo la superficie sus ojos están abiertos y sus labios separados como si estuviera gritando tiene los brazos extendidos a los costados y se mueve con la corriente como si esperara para abrazarme ahí es cuando me despierto ahí es cuando me despierto cada vez la almohada está húmeda y me pica la garganta he llorado en sueños gracie está currucada junto a mí con una mejilla apretada contra la sábana mientras su boca se mueve una y otra vez sin emitir ningún sonido siempre se mete en la cama conmigo cuando tengo ese sueño de alguna manera ella lo percibe le aparto el cabello de la cara y retiro de sus hombros las sábanas empapadas de sudor me va a doler dejarla cuando me vaya nuestros secretos nos han acercado y nos han unido ella es la única que sabe de la frialdad ese sentimiento que me viene a veces cuando estoy en cama un sentimiento negro y vacío que me quita el aliento y me deja jadeando como si me acabaran de tirar al agua helada en noches así aunque está mal y es ilegal pienso en aquellas palabras extrañas y terribles te amo y me pregunto qué sabor tendrían en mi boca intento recordar su ritmo cadencioso en la voz de mi madre y por supuesto guardo el secreto de gracie soy la única que sabe que no es tonta ni retrasada no le pasa nada en absoluto soy la única que la ha oído hablar alguna vez una de las noches que vino a dormir a mi cama me desperté muy temprano apenas cuando empezaba a clarear ella estaba a mi lado ahogaba su llanto contra la almohada y repetía lo mismo una y otra vez tapándose la boca con las mantas apenas podía oírla mamá 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 era como si estuviera intentando acabar con la palabra mordiscos como si la asfixiara en el sueño la tomé entre mis brazos y apreté y después de lo que me parecieron horas se agotó de repetirla y volvió a caer dormida con la cara caliente e hinchada por las lágrimas poco a poco la atención de su cuerpo se fue relajando esa es la verdadera razón por la que no habla el resto de sus palabras están acumuladas en esa palabra única y acechante que sigue despertando un eco en los rincones oscuros de su memoria mamá lo sé lo recuerdo me incorporo y observo como la luz va adueñándose de las paredes a gusto el oído para escuchar los gritos de las gaviotas bebo un trago de vaso de agua que tengo junto a la cama estamos a 2 de junio faltan 92 días deseo por gracie que la cura pudiera hacerse antes me consuelo pensando que algún día ella también le harán la operación algún día la salvarán y el pasado y todo su dolor se volverán tan suaves y agradables como la papilla con que alimentamos a nuestros bebés algún día todos seremos salvados al día siguiente cuando consigo salir de la cama y bajar a desayunar siento como si tuviera arena en los ojos ya se ha hecho pública la versión oficial del incidente en los laboratorios carol mantiene bajo el volumen de nuestra pequeña tele mientras prepara el desayuno y el murmullo de los presentadores casi me hace dormirme de nuevo ayer un camión de ganado destinado al matadero se confundió con un cargamento de productos farmacéuticos dando lugar al inaudito y divertido caos que pueden ver en su pantalla lo que se ve en la pantalla enfermeras que chillan y golpean con tablitas a vacas que mojen no tiene ningún sentido pero mientras nadie mencione a los inválidos todos contentos se supone que no sabemos nada de ellos se supone que ni siquiera existen en teoría toda la gente que vivía en la tierra salvaje fue exterminada hace medio siglo durante la gran campaña de bombardeo hace 50 años el gobierno cerró las fronteras de eeuu el país está vigilado constantemente por personal militar nadie puede entrar nadie sale cada comunidad aprobada y sancionada debe estar también rodeada por una frontera esa es la ley y todo viaje entre comunidades requiere la aprobación oficial por escrito del gobierno municipal que debe obtenerse con seis meses de antelación es para nuestra protección seguridad inviolabilidad comunidad ese es el lema de nuestro país en general se puede decir que ha sido un éxito no hemos sufrido ninguna guerra desde que se cerró la frontera y casi no hay delitos apenas incidentes aislados de vandalismo o hurtos menores ya no hay odio en eeuu al menos entre los curados solamente casos esporádicos de desapego pero toda intervención quirúrgica conlleva un riesgo sin embargo hasta ahora el gobierno no ha conseguido librar al país de los inválidos y ellos constituyen el único fallo de la administración pública y del sistema en general así que no se habla de ellos fingimos que la tierra salvaje y la gente que vive allí ni siquiera existe es raro incluso oír esa palabra a menos que desaparezca alguien sospechoso de ser simpatizante o que descubra que una joven pareja contaminada ha huido antes de la intervención pero hay otra noticia buena de verdad todas las evaluaciones de ayer han sido inválidas a cada uno de nosotros se le asignará una nueva fecha lo que significa que tengo una segunda oportunidad esta vez juro que no lo voy a echar a perder me siento completamente estúpida por lo tonta que fui en los laboratorios sentada a la mesa de desayuno todo parece tan limpio brillante y normal las tazas azules desportilladas llenas de café el pitido irregular del microondas uno de los pocos aparatos eléctricos aparte de las luces que caron nos permite usar que lo de ayer parece un sueño largo y extraño es un milagro la verdad que un puñado de inválidos fanáticos decidiera provocar una estampida en el preciso momento en que yo lanzaba por la borda la prueba más importante de toda mi vida no sé qué me pasó recuerdo a gafas enseñando los dientes y en ese momento en que oigo a mi boca decir gris y me estremezco estúpida estúpida de pronto me doy cuenta de que jenny me está hablando que parpadeo para enfocar y la veo me fijo en sus manos mientras corta con precisión la tostada en cuartos qué digo que qué te pasa adelante y atrás adelante y atrás el cuchillo resuena contra el borde del plato parece como si estuvieras a punto de potar o algo así jenny la reprende carol que está en el fregadero lavando los platos no hables así mientras tu tío desayuna estoy bien separo un trozo de tostada lo deslizo sobre la barra de mantequilla que se funda en mitad de la mesa y me esfuerzo a comer lo último que necesito es uno de esos interrogatorios familiares sólo cansada carol se vuelve a mí su cara siempre me ha recordado a la de una muñeca incluso cuando habla hasta cuando está irritada o feliz o confundida su expresión permanece extrañamente inmóvil no has podido dormir si he dormido contesto sólo que he tenido pesadillas eso es todo al otro extremo de la mesa el tío alza la cabeza del periódico anda sabes que me lo acabas de recordar yo también tuve un sueño la noche pasada carol arquea las cejas y hasta jenny parece interesada es extremadamente raro que la gente curada sueñe la tía me dijo una vez que en las escasas ocasiones en que le ha ocurrido sus sueños están llenos de platos pilas y pilas que se alzan hasta el cielo ellas las escala una a una impulsándose hacia las nubes intentando alcanzar la cima pero nunca terminan se extiende hasta el infinito y por lo que yo sé mi hermana rachel ya no soña nunca william sonríe soñé que estaba sellando la ventana del baño carol recuerdas que el otro día comenté que entraba corriente bueno pues yo colocaba la masilla pero en cuanto terminaba se caía como si fuera nieve así que entraba el aire y me tocaba volver a empezar desde el principio y así una vez y otra durante horas o eso me parecía qué raro comenta la tía sonriendo mientras trae a la mesa un plato de huevos fritos están muy pocos hechos como le gustan a mi tío y sus yemas tiemblan como bailarinas de hula hop manchadas de aceite se me revuelve el estómago con razón me siento tan cansado esta mañana me ha pasado toda la noche haciendo bricolaje dice william todo el mundo se ríe menos yo doy otro bocado a la tostada preguntándome si soñaré alguna vez cuando esté curada espero que no este año es el primero desde sexto en que no comparto ni una sola asignatura con hana así que no la veo hasta después de clase cuando nos juntamos en el vestuario para ir a correr aunque la temporada de cross terminó hace un par de semanas cuando el equipo fue a los campeonatos regionales era sólo la tercera vez que yo salía de portland y aunque apenas nos alejamos 60 kilómetros por la desolada y gris autopista municipal casi no podía tragar de lo agitadas que estaban las mariposas en mi garganta sin embargo hana y yo procuramos correr todo lo posible incluso durante las vacaciones escolares empecé a correr cuando tenía seis años después del suicidio de mi madre la primera vez que corrí un kilómetro entero fue el día de su funeral me habían dicho que me quedara arriba con mis primas mientras mi tía ordenaba la casa para el velatorio y preparaba toda la comida marcia y rachel tenían que arreglarme a mí pero mientras me vestían se pusieron a discutir por algo y dejaron de prestarme atención así que me fui abajo con el vestido abrochado solo hasta la mitad de la espalda a pedirle ayuda a la tía la señora eisner la vecina de mi tía en aquel momento estaba allí cuando entré en la cocina estaba hablando es horrible claro pero de todas maneras no había esperanza para ella es mucho mejor así y mucho mejor para lena también quien quiere una madre como esa se suponía que yo no debía oírlo la señora eisner sofocó un grito cuando me vio su boca se cerró de inmediato como un corcho que volviera de golpe a la botella mi tía se quedó rígida y en ese instante fue como si presente y futuro se superpusieran en un solo punto y entendí que esto la cocina los impolutos suelos de linoleo color crema las luces deslumbrantes la montaña de gelatina verde que reposaba en la cimera era todo lo que me quedaba ahora que mi madre se había ido de pronto quise salir de allí no soportaba estar en la cocina de mi tía que ahora iba a ser mi cocina no podía ver la gelatina mi madre odiaba la gelatina sentí un horrible picor en todo el cuerpo como si miles de mosquitos circularan por mi sangre mordiéndome por dentro muriéndome a gritar a saltar retorcerme salí corriendo cuando entro jana está atándose las zapatillas con el pie sobre un banco mi horrible secreto es que en parte me gusta que quedemos a correr porque por nimio que parezca es lo único que hago algo mejor que ella pero eso no lo admitiría en voz alta ni en un millón de años se me acerca y me agarra del brazo sin darme tiempo a soltar la bolsa siquiera no te lo vas a creer dice mientras hace esfuerzos por no reírse sus ojos son ahora un molinillo de colores azul verde oro que brillan como siempre que está entusiasmada por algo han sido los inválidos está claro al menos eso es lo que dice todo el mundo estamos solas en el vestuario pues ha terminado la temporada de los deportes de equipo pero instintivamente vuelvo la cabeza cuando escucho esa palabra baja la voz se aparta un poco colocándose el pelo sobre el hombro relájate lo tengo controlado he comprobado hasta los cuartos de baño todo despejado abro la taquilla que he tenido durante los 10 años que llevo en sein en el fondo hay una capa de envolturas de chicle papeles rotos y clips sueltos y encima de todo eso mi pequeño montón de ropa de correr dos pares de zapatillas la camiseta del equipo de cross unos cuantos desodorantes a medio usar suavizante y colonia en menos de dos semanas me graduaré y nunca volveré a ver el interior de este armario por un momento me invade la tristeza suena asqueroso lo sé pero la verdad es que siempre me ha gustado el olor de los gimnasios el desinfectante el desodorante los balones de fútbol y hasta el persistente olor a sudor me resulta reconfortante es raro cómo funciona la vida deseas algo y tienes que esperar y esperar y sientes que no llega nunca luego sucede y se va y todo lo que deseas es acurrucarte una vez más en el instante anterior a que cambiaran las cosas además quién es todo el mundo las noticias dicen que fue sólo un error un problema con el transporte o algo así siento la necesidad de repetir la versión oficial aunque estoy tan segura como hannah de que es una bola como un piano ella se sienta horcajadas en el banco mirándome como de costumbre pasa totalmente de la vergüenza que me da que me vean medio desnuda no seas tonta si lo han dicho en las noticias no puede ser verdad además quién puede confundir una vaca y una caja de medicinas no es tan difícil distinguirlas me encojo de hombros evidentemente tiene razón sigue mirándome así que me vuelvo un poco nunca me he sentido cómoda con mi cuerpo a diferencia de jana y otras chicas de la escuela nunca he conseguido superar la desagradable sensación de que estoy hecha de partes que no acaban de encajar en su lugar como si fuera un boceto realizado por un artista aficionado de lejos está bien pero cuando te acercas y te fijas se ven muy claramente los borrones y los fallos hannah lanza una pierna hacia afuera y empieza a estirar resistiéndose a dejar el tema es la persona más obsesionada con la tierra salvaje que conozco si lo piensas es realmente asombroso la planificación y todo eso habrán hecho falta por lo menos cuatro o cinco personas quizás más para organizarlo todo me acuerdo brevemente del chico que vi en la plataforma de observación de su reluciente cabello dorado de cómo echaba la cabeza hacia atrás al reírse no le he hablado a nadie de él ni siquiera a jana y ahora pienso que debería haberlo hecho ella continuó hablando alguien tenía que tener los códigos de seguridad tal vez un simpatizante se oye el ruido de una puerta que golpea en la entrada de los vestuarios nos sobresaltamos y nos miramos con los ojos muy abiertos se oyen pasos rápidos tras algunos segundos de vacilación hannah se lanza sin dificultad hablar de un tema inofensivo el color de las togas de la graduación naranja este año en ese preciso momento la señora johansson la directora deportiva aparece por detrás de las taquillas balanceando el silbato que lleva enrollado en un dedo por lo menos no son marrones como las de la preparatoria filston comento aunque apenas escucho a jana me palpita el corazón sigo pensando en el chico de ayer y en si la johansson nos habrá oído mencionar la palabra simpatizante hace un gesto de asentimiento cuando pasa a nuestro lado así que no es probable ha llegado a dárseme muy bien eso de decir una cosa cuando estoy pensando otra hacer ver que presto atención cuando no lo hago fingir que estoy tranquila y feliz cuando en realidad estoy desquiciada es una de las destrezas que se van perfeccionando a medida que una se hace mayor hay que ser consciente de que siempre hay gente escuchando lo que dices la primera vez que usa el teléfono móvil que comparten mi tía y mi tío me sorprendió una interferencia irregular que cortaba constantemente mi conversación con jana la tía me explicó que era por los sistemas de escucha del gobierno que rastrean de forma arbitraria conversaciones telefónicas las graban y las monitorizan buscando determinadas palabras como amor inválidos o simpatizante no es que haya un objeto concreto todo se hace al azar para que sea justo pero es casi peor así muy a menudo tengo la sensación de que una enorme mirada giratoria está a punto de posarse sobre mí congelando misma los pensamientos en su resplandor blanco a veces siento que hay dos y tres uno situado directamente encima del otro el yo superficial que asiente cuando se supone que debe de asentir y dice lo que debe decir y otro más profundo la parte que se preocupa y sueña y dice gris casi siempre funcionan de forma sincronizada y apenas noto la decisión pero en ocasiones se comportan como dos personas distintas y siento que estoy a punto de romperme una vez se lo confesé a rachel ella se limitó a sonreír y me dijo que todo iría mejor tras la operación después de la intervención dijo todo será como deslizarse suavemente cada día será tan fácil como coser y cantar ya estoy lista digo mientras cierro la taquilla seguimos oyendo a la señora johansson que arrastra los pies en el baño mientras silva se oye el ruido de una cisterna que se descarga y un grifo que se abre me toca a mí elegir la ruta afirma jana con los ojos brillantes y antes de que yo pueda abrir la boca para protestar se lanza hacia adelante y me toca en el hombro tú la llevas dice y así sin más se levanta del banco y sale corriendo hacia la puerta entre risas y tengo que darme prisa para alcanzarla ha llovido y la tormenta lo ha refrescado todo el agua se evapora de los charcos y deja una capa de neblina brillante sobre la ciudad por encima de nosotras el cielo tiene un tono azul profundo la bahía de un suave color plata está en calma y la costa parece un cinturón gigante y ceñido que la mantiene en su lugar no le pregunto a dónde va pero tampoco me sorprende cuando se encamina callejeando hacia el puerto viejo en la dirección del antiguo sendero que discurre a lo largo del comercial street y llega hasta los laboratorios intentamos mantenernos en las calles más pequeñas para no cruzarnos con mucha gente pero es casi imposible son las tres y media acaban de terminar las clases y la ciudad está repleta de estudiantes que vuelven a casa vemos algunos autobuses y uno o dos coches los coches se consideran amuletos de la suerte cuando pasan la gente extiende la mano para rozar la capota brillante o las relucientes ventanillas que se cubren constantemente de huellas dactilares jana y yo comemos juntas comentando los cotilleos del día no hablamos de la chapuza de las evaluaciones de ayer ni de los rumores sobre inválidos hay demasiada gente alrededor en vez de eso ella me cuenta su examen de ética y yo le cuento la pelea de cora dervish con mina wilkinson hablamos también de willow marx que no ha venido a clase desde el miércoles pasado corre el rumor de que los reguladores la encontraron en el parque diril ox después del toque de queda con un chico llevamos años oyendo rumores similares sobre ella es la típica persona sobre la que la gente habla tiene el pelo rubio pero siempre se está añadiendo reflejos con rotuladores recuerdo que una vez durante una excursión a un museo en primero de secundaria pasamos junto a un grupo de chicos de la preparatoria spencer y ella comentó tan alto que podía haberla oído cualquiera de nuestras monitoras me gustaría besar en la boca alguno de ellos al parecer en décimo la pillaron con un chico y solo le pusieron una advertencia porque no mostraba síntomas de deliria de vez en cuando la gente comete errores es biológico es una consecuencia del mismo tipo de desequilibrios químicos y hormonales que a veces conducen al antinaturalismo chicos que se sienten atraídos por chicos y chicas que se sienten atraídas por chicas estos impulsos también se anulan con la cura pero esta vez al parecer va en serio y hannah suelta la bomba justo cuando giramos hacia center el señor y la señora marx han accedido a adelantar la fecha de operación de su hija nada menos que seis meses se va a perder el día de la graduación seis meses repito llevamos 20 minutos corriendo a buen ritmo así que no estoy segura de si el peso de mi corazón es resultado del ejercicio o de la noticia siento que me falta el aliento más de lo que debería como si tuviera a alguien sentado sobre el pecho no es peligroso pregunto hannah vuelve la cabeza hacia la derecha señalando un callejón ya se ha hecho antes sí pero no con éxito qué pasa con los efectos secundarios problemas mentales ceguera hay muchas razones por las que los científicos no permiten que nadie menor de 18 años sea intervenido pero la más poderosa es que no parece funcionar igual de bien en los peores casos puede causar todo tipo de problemas los especialistas manejan las hipótesis de que antes de esa edad el cerebro y sus recorridos neurológicos son aún demasiado plásticos posiblemente estén todavía en proceso de formación la verdad es que cuanto mayor seas en el momento de ser operado mejor pero a la mayoría de la gente se le programa la intervención lo más cerca posible de la fecha de su 18 cumpleaños supongo que habrán pensado que vale la pena correr el riesgo comenta hannah mejor que la alternativa sabes deliria nervosa de amor la más mortal de todas las armas mortales este es el eslogan que está escrito en todos los folletos de salud mental que se han escrito sobre los deliria hannah lo repite con voz carete de donación que me produce un nudo en el estómago el desastre de ayer me ha hecho olvidar el comentario que hizo antes de la evaluación pero en ese momento me acuerdo y me viene a la mente el aspecto tan raro que tenía hannah con los ojos nublados e inescrutables venga noto cierta tensión en los pulmones y se me está formando un calambre en el muslo izquierdo la única forma de superarlo es correr más rápido vamos a darle un poco más fuerte babosa dale caña su rostro se ilumina con una sonrisa y ambas incrementamos la velocidad el dolor en los pulmones se hincha y fortalece hasta que se extiende por todas partes desgarrando cada una de mis células y mis músculos el calambre en la pierna me hace torcer el gesto cada vez que el talón toca el suelo siempre es así en los kilómetros 4 y 5 como si todo el estrés la ansiedad la irritación y el miedo se transformarán en pequeños pinchazos de aguja entonces apenas consigo respirar y no soy capaz de pensar en otra cosa que no sea no puedo no puedo no puedo y luego igual de repentinamente se pasa todo el dolor desaparece el calambre se disipa el puño libera mi pecho y logro respirar sin dificultad al momento me burbujea dentro una sensación de felicidad total la sensación tangible del suelo bajo mis pies la sencillez del movimiento que explota desde mis talones empujando hacia adelante en el tiempo y en el espacio libre liberada hecho un vistazo a hana por su expresión puedo ver que ella también lo siente ha conseguido atravesar el muro nota que la miro vuelve la cabeza con la coleta rubia dibujando un arco brillante y levanta el pulgar como signo de complicidad es extraño cuando corremos me siento más cerca que nunca de ella incluso cuando no hablamos es como si hubiera una cuerda invisible que nos mantuviera atadas acompasando nuestros ritmos respectivos nuestros brazos y piernas como si respondiéramos al mismo toque de tambor cada vez más a menudo pienso que esto también cambiará después de la operación ella se refugiará en el west end y se hará amiga de sus vecinos más ricos y sofisticados que yo yo me quedaré en algún apartamento cutre de cumberland y no la echaré de menos ni recordaré lo que era correr a su lado me han advertido de que después de mi intervención quizá ni siquiera me guste correr otro efecto secundario de la cura la gente a menudo cambia de hábitos pierde interés por sus antiguas aficiones y por las cosas que antes les proporcionaban placer los curados incapaces de sentir un deseo intenso se libran así tanto del dolor recordado como del futuro manual de fss después de la intervención página 132 el mundo gira a nuestro alrededor la gente y las calles son una larga cinta extendida de color y sonido pasamos por saint vicent el colegio de los chicos más grande de la ciudad media docena de chavales están fuera jugando el baloncesto pasándose la pelota perezosamente llamándose unos a otros no se entiende lo que dicen es una serie inconexa de gritos órdenes y breves estallidos de risa el ruido típico de los grupos de chicos siempre que se los oye desde detrás de la esquina desde el otro lado de la calle o desde lejos en la playa es como si tuvieran un lenguaje propio y por milésima vez vuelvo a pensar en lo contenta que estoy de que las políticas de segregación nos mantengan separados la mayor parte del tiempo cuando pasamos por su lado noto una pausa momentánea una fracción de segundo en que todos los ojos se alzan y se vuelven en nuestra dirección me da demasiada vergüenza mirar todo mi cuerpo se pone al rojo vivo como si me hubiera metido la cabeza en un horno pero un instante después noto que sus miradas pasan por encima de mí para detenerse en hana su cabello rubio resplandece a mi lado como una moneda al sol el dolor va volviendo a mis piernas y se concreta en una fuerte sensación de pesadez pero me obligo a seguir mientras doblamos la esquina de comercial street y dejamos atrás el colegio noto que hana hace un esfuerzo por mantenerse a mi altura te echo una carrera digo en un jadeo mientras me vuelvo hacia ella pero cuando se abalanza impulsándose con los brazos y casi me adelanta yo bajo la cabeza y muevo las piernas lo más rápido que puedo tratando de que me entre aire en los pulmones que luchan contra el grito de los músculos y se encogen hasta hacerse del tamaño de un guisante la negrura mordisquea los bordes de mi campo de visión y lo único que puedo ver es la alambrada de tela metálica que se alza de pronto ante nosotras bloqueándonos el paso en ese momento extiendo la pierna y le doy un golpe tan fuerte que la hago temblar he ganado grito dándome la vuelta hana llega un segundo después intentando recuperar el alento ambas nos reímos nos entra hipo y respiramos a grandes bocanadas mientras caminamos en círculos intentando recuperarnos cuando por fin puede volver a respirar con normalidad hana se endereza riendo te he dejado ganar bromea como siempre yo le he hecho grava con el pie pero ella la esquiva y prosigue que no se te olvide el pelo se me ha salido de la coleta y lo saco de la goma bajando la cabeza para que me dé el viento en el cuello me cae el sudor a los ojos escuece te queda bien ese look hana me empuja suavemente y yo tropiezo hacia un lado al tiempo que levanto la cara para devolverle el golpe ella me esquiva hay un hueco en la alambrada que marca el comienzo de una estrecha vía de servicio está bloqueada con una cancela baja de metal hana la salta y me hace un gesto para que la siga la verdad es que no me había dado cuenta de dónde estábamos el sendero discurre por un aparcamiento un bosque de contenedores industriales de basura y naves de almacenamiento más allá se ve una fila de edificios y cuadrados blancos como dientes guisantes que me resulta familiar esta debe ser una de las entradas laterales al complejo de los laboratorios ahora veo que la verja está coronada de alambre con letreros que dicen propiedad privada prohibido el paso sólo personal autorizado me parece que no debemos empiezo a decir pero hana me corta venga me grita atrévete 5 parte 2 hago un rápido recorrido visual por el aparcamiento que está más allá de la puerta y por el camino a nuestra espalda no hay nadie en la garita que está justo al otro lado de la entrada tampoco hay guardia me inclino y miro dentro un bocadillo a medio comer apoyado en papel encerado y un montón de libros apilados en desorden sobre una mesa pequeña junto a ellos una vieja radio que interrumpe el silencio con chisporroteos de interferencias y fragmentos de música no veo cámaras de seguridad aunque seguro que hay alguna todos los edificios gubernamentales están vigilados vacilo unos segundos más luego paso por encima de la verja y alcanzó a hana sus ojos brillan de excitación y me doy cuenta de que este era su plan este era su destino desde el principio así debieron de entrar los inválidos comenta jadeando apresuradamente como si lleváramos todo el rato hablando del drama de ayer no crees no parece demasiado difícil intento que mi voz suene natural pero todo el asunto me inquieta la vía de servicio y el aparcamiento desiertos brillando al sol los contenedores azules y los cables eléctricos que zigzaguean por el cielo los blancos y relucientes tejados inclinados de los laboratorios todos en silencio y muy tranquilo casi congelado como están las cosas en un sueño o justo antes de una gran tormenta no quiero decírselo a hana pero daría casi cualquier cosa por volver al puerto viejo al complicado nido de calles y tiendas conocidas aunque no hay nadie me da la impresión de que nos vigilan es peor que la sensación habitual de ser observada en la escuela en la calle e incluso en casa midiendo lo que uno dice y hace esa sensación de ahogo y bloqueo a la que todo el mundo acaba acostumbrándose si hana le da un puntapié al camino de tierra se levanta una columna de polvo que se asienta lentamente bastante cutre la seguridad para una instalación médica sería bastante cutre hasta para un minisú me molesta que digas eso la voz viene de atrás y hana y yo no sobresaltamos me vuelvo el mundo parece detenerse un instante a nuestra espalda hay un chico con los brazos cruzados y la cabeza ladeada un chico con la piel color caramelo y el pelo castaño dorado como hojas de otoño que se preparan para caer del árbol es él el chico de ayer el de la terraza de observación el inválido solo que no es uno de los inválidos evidentemente lleva una camisa azul de manga corta con vaqueros y una identificación gubernamental plastificada sujeta al cuello de la camisa me voy dos minutos para rellenarla señala la botella de agua que lleva vuelvo y me encuentro un allanamiento en toda regla me siento tan confundida que no puedo moverme ni hablar ni hacer nada hana debe de pensar que estoy asustada porque interviene rápidamente no es un allanamiento no estábamos haciendo nada solo estábamos corriendo y nos hemos perdido el chico cruza los brazos sobre el pecho balanceándose sobre los talones no habéis visto los letreros de afuera no los que dicen prohibido el paso solo personal autorizado hana aparta la mirada ella también está nerviosa lo noto tiene mil veces más confianza en sí misma de la que tengo yo pero ninguna de las dos está acostumbrada a entrar en un lugar prohibido donde cualquiera pueda vernos ni hablar con un chico un chico que encima es guardia incluso hana se da cuenta de que el guardia en cuestión tiene elementos más que suficientes para detenernos debe de ser que no lo hemos visto musita ajá dice el arcando las cejas está claro que no nos cree pero al menos no parece enfadado pasan bastante desapercibidos sólo hay unas cuantas docenas está claro que es fácil no darse cuenta aparta la vista por un segundo entre cerrando los ojos y me da la sensación de que está haciendo esfuerzos para no reírse no se parece a ningún otro guardia al menos no a los típicos que se ven en la frontera y por toda la ciudad gordos viejos y ceñudos pienso en lo segura que estaba ayer de que venía de la tierra salvaje la certeza tangible que sentí en el fondo de mi corazón obviamente estaba equivocada cuando vuelve la cabeza veo la señal inconfundible de un curado la marca de la operación una cicatriz con tres patas justo detrás del oído izquierdo los científicos insertan ahí una aguja especial de tres puntas que se usa exclusivamente para inmovilizar el paciente de modo que se le puede efectuar la cura la gente presume de sus cicatrices como si fueran medallas al valor casi no se ven personas curadas con el pelo largo y las mujeres que no se lo cortan del todo procuran llevarlo recogido se me quita el miedo hablar con un curado no es ilegal no se aplican las reglas de segregación no estoy segura de si me ha reconocido o no si lo ha hecho no lo manifiesta no puedo soportarlo más tú yo te vi a ti exploto pero no soy capaz de completar la frase yo te vi ayer tú me guiñaste el ojo jana parece sorprendida ya os conocéis me mira sorprendida sabe que yo jamás he intercambiado más de dos palabras con un chico un escueto disculpa por la calle o un breve perdón por haberte pisado cuando tropiezo con alguien se supone que las chicas no debemos tener más que un mínimo contacto con los chicos curados que no sean de nuestra familia incluso cuando están curados casi no hay necesidad o excusa para ello a menos que se trate de un médico o maestro o alguien así él se vuelve a mirarme su rostro tiene un aspecto totalmente sereno y profesional pero podría jurar que veo un destello en sus ojos una mirada de diversión o de placer no contesta suavemente nunca nos hemos visto estoy seguro de que me acordaría vuelve ese brillo a sus ojos se está riendo de mí yo me llamo jana dice jana y ella es lena me da un codazo sé que debo de parecer un pez ahí de pie con la boca abierta pero me siento demasiado indignada para hablar está mintiendo sé que es el chico que vi ayer me ha puesto el cuello yo soy álex encantado mantiene sus ojos en mí mientras jana y él se estrechan la mano luego me la ofrece lena comenta pensativamente nunca había oído ese nombre yo vacilo estrechar la mano de alguien siempre me hace sentir torpe como si estuviera jugando a disfrazarme con ropas de adulto que me quedan demasiado grandes además nunca he tocado un desconocido pero él sigue ahí con la mano extendida así que un segundo después alargo la mía y se le estrecho en el momento en que nos tocamos siento una descarga eléctrica y me retiro rápidamente es una abreviación de magdalena explico magdalena álex inclina levemente la cabeza hacia atrás mirándome con los ojos entrecerrados bonito nombre me distrae por un momento la forma en que pronuncia mi nombre en sus labios suena musical no desmañado y anguloso como siempre lo han hecho sonar los maestros sus ojos son de un color amarillo claro y cuando le miro me llega el recuerdo repentino y centellante de mi madre echando sirope sobre un montón de tortitas aparto la mirada me siento avergonzada como si de algún modo él fuera el responsable de desenterrar ese recuerdo como si hubiera extendido su mano hasta mi interior y me lo hubiera arrancado la vergüenza me hace sentir enfadada y continúo yo sí te conozco ayer te vi en los laboratorios estabas en la plataforma de observación mirando mirándolo todo de nuevo me falta el valor y no puntualizo mirándome a mí noto que hana clava los ojos en mí pero la ignoro debe de estar furiosa porque no le he contado nada de todo eso la expresión de álex sigue inmutable no pestañea y no deja de sonreír ni siquiera durante una fracción de segundo supongo que me has confundido con otra persona a los guardias no se les permite la entrada de los laboratorios durante las evaluaciones y menos a los que trabajamos a tiempo parcial durante un segundo más nos quedamos así mirándonos el uno al otro ahora sé que está mintiendo y esa sonrisa espontánea y perezosa me da ganas de extender la mano y darle una bofetada aprieto los puños y respiro hondo obligándome a mantener la calma no soy una persona violenta no sé por qué estoy tan indignada hana interviene rompiendo la atención así que eso es todo un guardia tiempo parcial y algunos letreros de prohibido el paso álex sigue mirándome en medio segundo más luego se vuelve hacia hana como si la viera por primera vez a qué te refieres yo pensaba que los laboratorios estarían mejor protegidos eso es todo da la sensación de que no sería demasiado difícil allanar este lugar álex arquea las cejas estás pensando en intentarlo hana se queda inmóvil y a mí se me hiela la sangre ha ido demasiado lejos si álex nos denuncia como posibles simpatizantes o como alborotadoras o como lo que sea nos esperan meses y meses de ser vigiladas e investigadas y ya nos podemos despedir de nuestra oportunidad de aprobar la evaluación con notas decentes visualizo una vida entera sintiendo náuseas al observar como andrew marcus se saca mocos de la nariz con la uña del pulgar álex debe de notar nuestro miedo porque alza las manos tranquilas estaba bromeando no parecéis precisamente terroristas entonces me doy cuenta de los ridículas que debemos de estar con los pantalones cortos de correr las camisetas sudadas y las zapatillas neón bueno por lo menos yo hana parece una modelo de ropa deportiva una vez más noto que me voy a sonrojar y siento un ataque de irritación no me extraña que los reguladores decidieran que había que mantener separados a chicos y chicas habría sido una pesadilla esta mezcla permanente de sentimientos enfadada y cohibida confusa e irritada en cualquier caso esta es sólo la zona de descarga para mercancías y esas cosas álex señala más allá de la línea de naves de almacenamiento la seguridad de verdad empieza más cerca de las instalaciones guardias a tiempo completo cámaras vallas electrificadas de todo hana no me mira pero cuando habla puedo oír la excitación en su voz la zona de descarga o sea donde llegan los pedidos empiezo a rezar mentalmente no menciones a los inválidos eso es hana baila en el sitio desplazando el peso desde atrás hacia adelante yo intento lanzarle una mirada de advertencia pero ella evita mis ojos entonces aquí es donde llegan los camiones con equipo médico y otras cosas exactamente una vez más tengo la sensación de que hay un destello en lo profundo de sus ojos aunque el resto de su cara permanece totalmente natural no confío en él pienso y de nuevo me pregunto por qué habrá mentido sobre su presencia ayer en los laboratorios quizás es sólo porque está prohibido como ha dicho tal vez se estaba riendo en lugar de intentar ayudar y por otro lado puede que realmente no me recuerde sólo nos miramos unos segundos y estoy segura de que para él yo no fui más que una cara indistinta del montón fácil de olvidar no tengo una cara bonita ni fea tampoco simplemente normal como otras mil caras que puedes ver por la calle él por el contrario no es en absoluto del montón es una locura que yo esté hablando abiertamente con un muchacho desconocido aunque esté curado la cabeza me da vueltas pero mi vista adquiere una agudeza extraordinaria así que me fijo en todo con gran detalle observo la forma en que un mechón de pelo se riza en torno a su cicatriz como si fuera un marco noto sus manos anchas y morenas la blancura de sus dientes y la perfecta simetría de su rostro sus vaqueros están gastados y los lleva por las caderas sujetos con un cinturón los cordones y sus zapatillas son de color azul tinta muy raros como si los hubiera pintado con rotulador cuántos años tendrá parece de mi edad pero debe de ser algo mayor quizá 19 me pregunto también un pensamiento breve pasajero si ya habrá sido emparejado por supuesto que lo habrán emparejado me he quedado mirándolo sin querer y de repente él se vuelve hacia mí yo bajo los ojos sintiendo un terror rápido e irracional a que haya leído el pensamiento me encantaría echar un vistazo suelta jana sin demasiada sutileza yo le doy un pellizco cuando álex se vuelve y ella pega un respingo y me mira con aire culpable al menos no le está sometiendo a un cuestionario de tercer grado sobre lo que sucedió ayer eso sí que nos llevaría directas a la cárcel o al menos a un interrogatorio exhaustivo álex lanza la botella de agua al aire y la recoge con la misma mano no hay nada que ver creedme a menos que os guste los desechos industriales de eso sí hay bastante por aquí hace un signo con la cabeza indicando los contenedores a y la mejor vista de la bahía que se puede encontrar en toda la ciudad eso también lo tenemos de veras hana arruga la nariz distraída por un momento de su misión detectivesca álex asiente lanza la botella de nuevo y la recoge cuando el recipiente recorre el aire formando un arco el sol parpadea a través del agua como el destello de una joya eso sí os lo puedo enseñar dice venid todo lo que quiero es salir de aquí pero hana se me adelanta claro dice la sigo con desgana maldiciendo el silencio su curiosidad y su obsesión por todo lo relativo a los inválidos prometiéndome no dejar que elija la ruta para correr nunca más álex y ella van adelante y me llegan fragmentos aislados de su conversación él cuenta que va a la universidad pero no pillo lo que estudia hana le responde que nosotras estamos a punto de terminar el instituto él comenta que tiene 19 años ella que las dos cumpliremos 18 dentro de unos meses por suerte evita hablar del altercado en las evaluaciones de ayer la vía de servicio conecta con otro sendero más estrecho que discurre paralelo a la calle ford pero cortando por la empinada colina hacia el paseo marítimo pasamos junto a largas naves metálicas de almacenamiento el sol está alto y cae de plano sin misericordia tengo una sed enorme pero cuando álex se vuelve y me ofrece un trago de su botella le digo que no aunque demasiado rápido y demasiado alto la idea de poner mi boca donde ha estado la suya me hace sentir ansiedad otra vez cuando llegamos a la cima de la colina jadeando un poco por el ascenso la bahía se despliega a nuestra derecha como un mapa gigantesco un mundo brillante y reluciente de azules y verdes hana sofoca un grito es realmente una vista muy hermosa perfecta y sin obstáculos el cielo está lleno de horondas nubes blancas que me recuerdan a almohadas de plumas las gaviotas describen arcos perezosos sobre el agua trayectorias de pájaros que se forman y se deshacen en el cielo hana se adelanta unos metros es sensacional precioso no a pesar del tiempo que llevo viviendo aquí sigo sin acostumbrarme se vuelve a mirarme creo que esta es mi vista favorita del océano en mitad de la tarde un día soleado y luminoso es como una fotografía no te parece lena estoy absolutamente relajada disfrutando del viento que sopla en lo alto de la colina ese viento que me rosa los brazos y las piernas y me produce una sensación fresca y agradable la bahía está preciosa y el sol parpadea como un ojo en lo alto casi se me ha olvidado que álex está aquí se ha quedado rezagado justo detrás de nosotras desde que hemos llegado a la cima no ha dicho ni una palabra por eso casi salgo volando del susto cuando se inclina hacia adelante y me susurra una sola palabra al oído gris como me doy la vuelta con el corazón en un puño hana se ha vuelto a mirar el agua y sigue diciendo que le gustaría tener aquí su cámara y que nunca se tiene lo que se necesita de verdad álex está inclinado hacia mí tan cerca que puedo ver cada una de sus pestañas como pinceladas perfectas en un retrato sobre el lienzo en este momento sus ojos bailan literalmente con la luz resplandeciendo como si estuvieran en llamas que has dicho repito en una especie de grasnido susurrado se acerca un poco más y es como si las llamas saltaran de sus ojos y le prendieran fuego a todo mi cuerpo nunca antes había estado tan cerca de un chico siento como si me quisiera desmayar y echar a correr al mismo tiempo pero no puedo moverme he dicho que prefiero el océano cuando está gris no exactamente gris un color pálido indefinido lo relaciono con la esperanza de que sucede algo bueno se acuerda estaba allí el suelo desaparece bajo mis pies como lo hace en el sueño sobre mi madre lo único que puedo ver son sus ojos las formas cambiantes de sombra y luz que giran en ellos has mentido consigo decir porque has mentido no me contesta se apartó un poco y continúa hablando claro que es incluso más bello el atardecer sobre las ocho y media es como si el sol estuviera ardiendo especialmente en la encenada de backhoe deberías verlo hace una pausa y aunque habla bajo y con tono natural me parece que quiere decirme algo importante esta noche probablemente va a ser alucinante mi cerebro se pone en marcha con dificultad procesa lentamente sus palabras la forma en que hace hincapié en ciertos detalles luego todo encaja me ha dado un lugar y una hora me está diciendo que me reúna con él me estás pidiendo que empiezo a decir pero justo en ese momento hannah se vuelve hacia mí y me coge el brazo se hace tarde exclama riendo son más de las cinco tenemos que irnos me arrastra hacia atrás sin darme tiempo a responder ni a protestar cuando consigo mirar por encima de su hombro para ver si alex me hace algún tipo de señal ya no se le ve